hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy traigo una receta para el próximo día de reyes voy a hacer un roscón el año pasado lo hice pero no lo tengo colgado en el canal y este año quiero hacer la masa en la mambo vale tengo la jarra habana con la cuchara mambo mix para que la masa no salga mucho mejor y va a ser un roscón de reyes con una masa madre que es la primera parte que vamos a hacer del vídeo os presento los ingredientes de la masa madre y después os enseño los ingredientes que vamos a utilizar para el resto de la masa de todas maneras en la cajita de información os dejaré los ingredientes totales por separado para que los la masa madre vamos a utilizar 70 gramos de leche ya lo tengo pesado en mi caso va a ser semidesnatada vale pero también lo podéis utilizar entera después 120 gramos de harina de fuerza que tengo aquí una cucharadita de café de azúcar y después para la masa madre son 10 gramos de levadura fresca de panadería de esta que venden prensada en la nevera de mercadona el cubilete trae 25 vamos a utilizar los 25 en total para la receta entera pero 10 van a ser para la levadura para la masa madre y los 15 restantes los vamos a utilizar para el resto de la masa vale y después como veis tengo aquí un bol lleno de agua templada que lo que vamos a utilizarlo es cuando hagamos esta masa madre lo dejaremos sumergida en el agua templada hasta que flote que serán unos 10 15 minutos depende de la temperatura y seguiremos con él con la masa vale así que empezamos voy a adaptar la receta a la mambo es una receta de la juaniana de sevilla del roscón de aceite no lo he hecho nunca vale pero lo voy a adaptar a la mambo a ver cómo nos queda y como nos salen dos roscones uno lo voy a dejar para probarlo para ver cómo queda de esponjoso y la otra parte la congelar y así os explico cómo congelar una masa de roscón para tener la lista pues el día de antes de los reyes que cuando la sacaré yo del congelador vale bueno pues vamos a echar la leche los 70 de leche yo voy a echar la cucharadita de postre de azúcar vale y esto lo vamos a templar para que después la levadura haga su efecto y se disuelva por completo vale lo voy a poner dos minutos temperatura 37 hoy perdón velocidad 1 temperatura ahora 37 grados y potencia calorífica al 2 vale lo que viene por defecto dos minutos velocidad 1 a 37 para que se tempere el líquido en este caso la leche con el azúcar bueno se ha terminado el tiempo ahora vamos a echar la levadura ahora ponemos la báscula y son 10 gramos perfecto y esto lo vamos a dejar para el resto de la masa como decía mirad no sé si lo he dicho en alguna ocasión cuando utilizamos la cuchara mambo mix es importante no superar la velocidad 3 entonces vamos a mezclar 4 segundos 5 segundos perdón en velocidad 3 vale para que se mezcle con el líquido ya temperado y se disuelva la levadura y ahora por último echamos la harina voy a darle unos minutitos más no está bien disuelta del todo lo vais viendo vosotros vale voy a ponerle otros 5 segunditos velocidad 3 otra vez ahora sí y echamos la harina de fuerza he decir lo que también podéis utilizar harina normal lo que pasa que a mí me gusta cuando hacemos masas utilizar la harina de fuerza vale bueno pues echamos la harina 120 para la masa para la masa madre cerramos y ahora vamos a pasar vamos a pasar dos minutos velocidad 1 lo que nos va a ayudar la cuchara mambo mix es arrastrar bien ya que nos salga una masa madre más elaborada vale sin partirla y ahora lo que haremos es echarla en el bol de agua bueno se ha terminado de amasar la masa madre como veis ya tengo preparado los ingredientes del resto de la masa ahora los presento mirad veis una masa que ahora vamos a sacar es una masa manejable vale no se nos va a pegar esta masa la compactamos un poquito hacemos una bolita si es fácil y la ponemos en el bol vale voy a ponerla para acá le voy a echar un poquito más de agua para que cubra por completo empiezan a salir burbujas en la superficie del agua y a los 10 minutos aproximadamente 10-15 minutos empieza a flotar para arriba vale sin lavar el vaso vale os presento los ingredientes del resto de la masa vamos a utilizar 60 gramos de agua 90 aceite de oliva suave que no tenéis oliva suave pues mezclarle mitad de girasol y mitad de aceite de oliva virgen porque si no le dará un sabor demasiado intenso los 15 gramos de levadura fresca que teníamos reservado del cubilete después tengo aquí es aroma de limón vale podéis utilizar o bien ralladura de limón o un botecito de estos que no esté entero vale como veis lo utilizaron otras recetas voy a echarle lo que queda del tubo de aroma de limón una ralladura de naranja después 470 gramos de harina de fuerza dos huevos tamaño l 120 gramos de azúcar más 25 del azúcar invertido el azúcar invertido en alguna ocasión no lo explicado es como una almíbar que lo que hace es darle mucho más esponjosidad a las masas de bizcocho a las magdalenas os dejaré aquí arriba el enlace al vídeo para que lo hagáis porque es súper sencillo y además en botecitos así sin que le dé en un lugar templado duran mucho en este caso yo la hice en mayo de este año pasado vale tengo dos botes y hoy vamos a echarle 25 para ayudarnos a dar esponjosidad a nuestro roscón de reyes después 20 gramos de agua de azahar esto es un sabor que le va a dar la peculiaridad al roscón de reyes es uno de los ingredientes uno de los más importantes dos pizquitos de sal que le vamos a echar un huevo para pintar para pincelar cuando vayamos a meterlo en el horno y después ya la decoración va a gusto nosotros no nos gusta la fruta escarchada le voy a poner unos poquitos de piñones que tenía aquí en la despensa le voy a echar fideos de chocolate y después tenía unas almendras así crudas peladas enteras y lo que he hecho ha sido laminarlas un poquito y también le voy a echar por encima pues estos serían los ingredientes incluida por la decoración que vamos a utilizar como decía que van a salir dos roscones uno lo voy a dejar solo decorado sin rellenar y en el próximo vídeo os dejaré un vídeo que voy a hacer de crema de kinder bueno vale que será el siguiente que rellene para el día de los reyes vale pero este de momento el de hoy lo voy a hacer sin rellenar perfecto pues sin necesidad de lavar nuestra jarra vamos a echar el agua el aceite y como hemos hecho anteriormente con la masa madre vamos a temperar estos líquidos para después echarle la levadura vale vamos a ponerle otra vez como antes de momento tenemos ahí la masa madre para que vaya subiendo a la superficie dos minutos velocidad 1 a 37 no lo voy a ponerle tres minutos vale porque entre que coge la temperatura y tal 23 minutos velocidad 137 y la potencia que sale por defecto el 2 bien pues una vez tenemos atemperado como decía los líquidos echamos la levadura vale no hace falta que la apesemos la desmenuzamos vale los 15 de que quedaban de levadura fresca y mezclamos para que se disuelva y se integre 5 segundos velocidad 3 bueno le he puesto otros 5 segunditos más a velocidad 3 para que se terminara de integrar bien vale le he repetido dos veces mira ahí yo tengo bueno pues ahora vamos a echar el resto de los ingredientes por este orden vamos a echarle el aroma de limón la ralladura de la naranja la harina de fuerza vamos esto para adentro ahora voy a aprovechar que vaciado este plato para echar aquí los huevos para controlar que estén bien vale siempre me gusta echarlos después de la harina los dos huevos es importante que sea el tamaño l vale el azúcar los 25 de azúcar invertido como veis es como espesito como decía como una almíbar venga después del azúcar y el azúcar invertido vamos a echarle el agua de azahar 20 como veis dos buenos chorreones vale y después hay que echarle la bola de masa madre que todavía le queda un poquitín así que vamos a esperar estaban saliendo ya o sea como decía en la superficie las burbujitas vamos a esperar yo creo que cinco minutitos más a que termine y flote por completo y la echamos bien escurridita bueno pues ya ha flotado ahora debemos como decía escurrirla el exceso de líquido y la echamos para adentro cuatro minutos velocidad dos bueno ha terminado de amasar y ahora os explico tenéis varias opciones a la hora de hacer este primer levado mirad es una masa algo pegajosa es decir hola nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos para darle forma o mira podéis dejarlo lo que decía os voy a dar tres opciones os lo dejáis en el mismo vaso de la mambo tapadito levad hasta que doble su volumen o incluso dejar así un poquito el vocal para que pueda ir saliendo la masa en el caso de cuando vaya subiendo lo podéis poner en un bol que esté engrasadito para evitar que se nos pegue tapadito o si tenéis la olla gm creo que es la parte lo más rápido en nuestro menú fermentar lo vamos a poner en el menú fermentar 60 minutos por eso tengo aquí la cubeta esta que tengo especial para bizcochos y tortillas solo le voy a echar aceite vale para engrasarlo un poquito vale para engrasarlo un poquito eso eh es un poquito pegajosa entonces vamos a embadurnar y sacamos la masa bueno como veis lo he echado aquí a la mesa de trabajo y se pegó un poquito ya tengo engrasadita la cubeta ahora veis como se pega para limpiar el aceitero aprovechar el máximo posible vale bueno pues con la cubeta engrasada de la olla y nuestra bola dentro cerramos y como os digo menú fermentar fermentar a guste 60 minutos el proceso de cocción comienza con la válvula cerrada aunque no coge presión lo que va a coger es temperatura para acelerar un poquito el proceso de fermentación de la masa si no pues como os decía o bien lo dejáis en la mambo que leve o en un bol tapadito con un paño que son aproximadamente unas dos horas depende también de la temperatura estamos en invierno siempre hace más frío en las casas a no ser que tengáis calefacción que si no pues será más o menos siempre hay que doble el volumen vale así que dentro de una horita nos vemos y seguimos con el proceso pero una vez tenemos fermentada la masa que haya doblado su volumen como veis en la olla ha doblado bastante he preparado aquí una bandejita de esas que es donde horneamos la masa de la pizza con un papel por encima porque ahora es momento de sacar aquí la masa darle forma de roscón embadurnaré un poquito de un vaso en aceite para ponerlo en el medio vale el objetivo de ponerlo en el medio es que cuando se hornee o cuando haga este segundo elevado no se extienda demasiado y se cierre el centro vale esta masa la para dos roscones lo voy a partir por la mitad y ahora le damos la forma bueno pues por un lado he dado la forma haciendo un agujerito en el medio vale como veis es bastante grande pero como ahora tenemos que esperar este segundo elevado le he puesto con el vaso embadurnadito en aceite en el centro vale y ahora estoy a dejarlo dos horitas más y tengo por otro lado la otra mitad de la masa que vamos a congelarla así en una bolita justo después de este primer elevado vale cuando vayamos a descongelarla lo que hacemos es sacarla descongelarla darle forma de roscón hacer este mismo proceso y esperar dos horas en el siguiente elevado vale así que esto va para el congelador y esto dos horitas más elevando y después ya os enseño como decoramos y horneamos bueno han pasado dos horas vale ya hemos hecho el segundo elevado como veis ha crecido ahora lo primero que he hecho ha sido poner a precalentar el horno a 190 con calor arriba y abajo y a media altura vale la bandejita entonces yo lo meteré como os decía en la bandejita esta de la pizza para que se hornee y si tiene que crecer un poquito más por ayuda del calor que se quede redondito tengo aquí un huevo vale que voy a batir y con ayuda del pincel lo que vamos a hacer es pincelar con mucho cuidado de no de no hacer que pierda el aire que tiene el roscón y lo voy a decorar yo os quería enseñar que aquí tengo la corona el rey y el haba vale pero lo que haré es rellenar el segundo que os he dicho la segunda masa que tengo en el congelador como lo que yo he enseñado solo vale lo envolveré en plastiquito y el día que rellene el segundo os pondré también fotos en mis redes sociales veréis que dentro guardaré el el rey y el haba vale venga pues mirad como voy a echarle estos piñones bueno dejadme que la decore y ahora os enseño bueno pues aquí le tengo le he puesto un poquito de todo piñones las almendras laminaditas y las pinotas de chocolate el horno ya lo tengo a 190 ya ha alcanzado la temperatura y lo vamos a poner a media altura como os decía 18 o 20 minutos ya lo iréis viendo que se va cogiendo ese color ese color doradito vale cada horno es un mundo así que irlo controlando nos vemos en 20 minutos y os enseño el resultado pues aquí tenéis el resultado no os podéis imaginar como huele mi cocina estoy deseando que se enfríe un poquito para probarlo lo he puesto sobre una rejilla vale como además está perforada la bandejita se enfriará bien no lo voy a rellenar como os decía vale os enseñaré en fotos dejaré el que voy a hacer relleno de crema de kinder bueno que es la idea inicial que tengo como veis ha sido una receta muy sencilla pero que lo único complicado de todo esto es el tiempo de elevado y tener paciencia para que nos salga un bizcocho esponjoso que no se nos ponga duro y que tenga la esencia del roscón de reyes vale así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal compartidlo con todo el mundo seguidme también a través de mis redes sociales en facebook cocina con lorena y en instagram lorena entre ollas en las fotos dejaré el corte nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós y en el próximo vídeo y en el próximo vídeo y en el próximo vídeo Gracias.